Hector Tibaudín y Naira Gert tienen 87 años, dos hijos, cinco nietos. Él fue un prestigioso cirujano y mantuvo una estrecha relación con René Favaloro. A lo largo de 40 años practicó 5.800 operaciones. Ella fue maestra pero no ejerció. Se casaron hace 62 años. Naira, ¿hace cuánto tiempo que se conocen con Coco? Y mirá, añares, son de los 16 años hasta la actualidad. ¿Nos conocimos en el cementerio? Sí, señor. Ahora me hizo acordar. Mirá vos, ¿ves que me hace falta? Es terrible. Sí, el abuelo de ella había fallecido y entonces como el tío de ella, el padre de ella, todos eran conocidos nuestros en el pueblo de Moreno, el pueblo le llamábamos. Es que era. Era, sí, era un pueblo. Moreno, acá se venía. Sí, sí. Yo veía que me miraba, me miraba, no me sacaba los ojos encima. Era como que medio, me molestaba porque realmente no me gustaba en ese momento. Mirá vos. Y menos un médico, porque yo siempre dije, cualquier profesión me da un médico. Era muy sacrificado ser mujer de médico, demasiado sacrificado. Y yo era un tiro al aire, me gustaba bailar, me gustaba coquetear, me gustaba vestir bien. Y el tío me casó, dijo yo, quiero tener mi consultorio y mi clientela para poder mantener mi hogar. Por lo tanto, vamos a tener que esperar un poco para casarnos. Y yo no tuve ningún inconveniente. Mi suegra, la que iba a ser mi suegra, venía y me decía, nena, vos no tenés apuro. Y yo le decía, no, porque una mujer como yo no va a encontrar otra. Y tuve la desgracia de perder a mi padre, al que adoraba, el día que yo tenía que elegir mi traje de novia. Inesperadamente le agarró un infarto y se murió en mis manos. Perdimos a un gran hombre, un gran hombre. Yo lo quería mucho. Y en la voz. Sí. Él ocupó el lugar de mi papá. Y desde ese momento se sintió dueño de mí. ¿Sí? Claro. ¿Sí? Sí, sí, es verdad. Es verdad. Pues salgamos de este atoramiento porque me hace mucho daño, te digo la verdad. ¿Y qué médicos eran amigos suyos, por ejemplo, de esa época y que fueron muy reconocidos también? Con Favarolo tuve una relación, ya éramos los dos bastante grandes. Una relación muy importante, muy buena, porque nos respetamos extraordinariamente y llegamos a querernos también en la misma forma. Yo desde mi despacho lo llamaba a él cuando necesitaba hacer una pregunta o alguna consulta al maestro. Y otras veces no, porque la casualidad daba que nos encontráramos. Así fue que lo disfruté a Favarolo. Esa fue la verdad de él. Lo disfruté. ¿La amás, a Nair? Por supuesto. ¿Vos pensás que esto es jodal? No. Nair, ¿lo amás? Como el primer día en mi vida. No sé vivir, Rizner. Esa lágrima. Ay. ¿Viste que te da una cosa en el pecho? Y pasaron. ¿Eh? Un montón de... 62 años de matrimonio y además los años que estuvieron juntos de noviazgo. ¿Y se la conquistó? ¿Cómo se la había conocido? Coco. Por favor. Coco. En el cementerio cuando se había muerto un pariente y se ven ahí por primera vez. Bravo. ¿Y nuestro próximo personaje? El próximo personaje es un enamorado de la libertad. Ha tenido su gran amor de toda la vida, Carlos Arena. Pero le pusimos de cariño y la verdad de gran contención también el loco Motoneta porque él añora la cantidad de años que ha recorrido con la Motoneta, el país y el exterior. Es un dandy de la libertad. Diario de motocicleta entonces. ¿Te parece si lo conocemos a Carlos? Dale. Carlos Arena. 89 años, viudo, no tuvo hijos, no tiene parientes cercanos, ama los libros, el tango y añora sus viajes en Motoneta. Desde hace dos años vive en el mismo geriátrico donde murió su compañera de toda la vida. Carlos, ¿hace cuántos años que vivís en este lugar? Dos años sin monedas. Pero yo ya había estado acá porque mi mujer estuvo internada y falleció acá prácticamente. No tengo familia, tengo así una hija que ha hecho lo imposible para que no me falte nada. Y bueno, esa es la causa. ¿Tu esposa cuando vino, por qué razón fue? A un señor Alzheimer que se le metió en la cabeza. No tuvimos hijos y entonces yo poder atenderla como se debía no podía. Y duró 12 años. Con los cuales yo vine acá como visitante y ahora vengo como inquilino. ¿Cuánto se sintió en vos el hecho de no haber tenido hijos? Mucho. Yo hubiera sido muy feliz teniendo una nena. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? 58 años. ¿Vos trabajabas como odontólogo? Sí. Y el doctor llegaba en Motoneta a la puerta de la asistencia pública. Y cuando la gente veía de la motoneta hasta el doctor, la gente que venía era gente humilde. Una vez que no pudieron pagarme, se aparecieron, por ejemplo, con un conejo o con una gallina. 25 años ahí en el hospital público, pero en total de profesión. 48. Yo compré la moto en 57 y junto con la moto vino una propaganda de Cruciambretta. Y fui mises socio, formé parte de un club. El club era de propietarios de Cruciambretta, por eso se llamaba así. Llegar a ser presidente de Cruciambretta también. Las excursiones, los viajes, carreras de regularidad, no de velocidad, nunca hicimos carreras de velocidad. Y además me dio para conocer muchos lugares. Teníamos mecánicos que iban con nosotros en la caravana. Normalmente eran 30 motonetas, 35, más o menos. Llevábamos eso y llevábamos un médico también. ¿Y tu esposa te acompañaba en todo? Sí me acompañaba. Ella también venía con su casco y la valija atrás. Pero nunca manejó la motoneta. ¿Cómo describirías tu vida? He tenido éxitos en muchas cosas, fracasos en otras, con una juventud muy buena. No me puedo quejar. No me puedo quejar, señores. Esa es una gran reflexión. Vivir todo a su tiempo. Intensamente, con todo. Así que le mandamos un beso también a Carlos. Y la última historia, la de Elisa, que aprovechó el don de sus manos de tener la posibilidad de hacer cosas tan lindas para dárselas a los chicos que estaban internados en hospitales. Elisa. Elisa tiene 86 años. Dos hijos. Es viuda. Sufrió poliomelitis cuando era bebé. Dedicó su vida a las artesanías y a la solidaridad. Reside desde hace dos años en un geriátrico. Lo mío fue hacer platos. Vendí 20 años platos. Y después, bueno, como todas las cosas, me dediqué a otras cosas porque me gusta la artesanía. Pero lo que más me gustó es hacer títeres para los chicos. Eso sí, pero los hice sin ningún tipo de lucro, ¿no? Hice muchísimo. Hice 3.000 títeres de papel maché. Tengo aparte las anotaciones a todas las instituciones y privados también, ¿no? ¿Durante cuántos años hiciste los títeres? Más de 15 años, sí. Les hacía el gorrito como de enfermera para que pudieran convencerlos a veces de alguna cosa que le tenían que hacer, de alguna inyección, una cosa así. Entonces, más o menos les hacía el médico, la enfermera. ¿Y cómo hacías para hacerles llegar las donaciones? Por teléfono, porque nunca quise irme. Muchas veces me llamaron para que yo los entregara. Ah, no, les dije, eso sí que no. ¿Por qué no? Porque no me hagas hablar. Porque ahí no tuve valor. Y eso que yo estuve con chicos enfermos, y yo también fui una chica enferma, pero no lo tomé de esa misma manera. Pero las criaturas enfermas me destruyen. Cada uno llevaba algo que yo le decía que sirviera para... Pero nada más. ¿Le escribías un mensaje? Espiritual. Para que cada uno con eso pudiera tener una... Aunque sea unas horas felices. Yo siempre digo, alguna sonrisa le habré sacado a alguna criatura alguna vez. Qué ternura, por favor, Elisa, en ese rostro, en los ojitos de Elisa. Sí, a muchísimos chicos. La cantidad de cartas que ha recibido. Y quise permitirme esto, traer la bufanda que me tejió, y además los jaboncitos que ella pinta, así que muchísimas gracias. Elisa y a todos los abuelos que nos están dejando contar sus vidas, muchas gracias. Y para quienes tienen alguna historia también, ya saben, hevivido.com.ar, ahí las estamos leyendo. Bueno, cuando viene Erika somos como más buenos, viste, después de que... Sí, 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 bajamos, bajamos. Se nos va a pasar enseguida. Es que la realidad también tiene eso. Digo, si uno pudiera escuchar a los abuelos, si uno pudiera escuchar a quien ha vivido, aquella vieja historia que la experiencia es un peine que te lleva cuando estás pelado, si no la compartís. Porque a vos ya no te sirve más, vos ya pasaste por ahí. Y que como sociedad valoremos a los que nos pueden dar su experiencia, a los que nos pueden legar su experiencia. Que estemos, que estemos con ellos, lo principal. Gracias, Ceri. Muchas gracias. Gracias, chicos. Un placer. Nos vemos en la próxima.